En la entrada del sentido, miren como les pagaron Y le dieron raíz y al contrario Y le miramos con palazos En el sentido de atrás, mi amor se iba planeando Quedarse con el dinero y decidió asesinarlo Y quedó al lado derecho Y maldita al otro lado Otra tumba en San Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos admiradores Acá en el ojo del campo Y en broma y borrachero Al barro los ha extrañado Y en broma y borrachero Al barro los ha extrañado Y que toquen vida más fiosa En un poderoso y cierro Y en broma y borrachero Y en broma y borrachero Y en broma y borrachero Y llevamos otros recuerdos Continuamos